Después de intensas jornadas de homenaje, Sudáfrica sepultó hoy a su hijo más querido en Kunú, el hogar de infancia de Nelson Mandela. Pablo Monsalvo viajó hasta allí y nos tiene las imágenes de este último adiós a una figura que marcó de forma indeleble la historia de la humanidad. Un funeral de Estado con el máximo de los honores. Una ceremonia solemne y emotiva como nunca antes se vio en este país. Así despidió Sudáfrica este domingo al padre de su libertad, como aquí llaman a Nelson Mandela, que fue enterrado en el mausoleo de su familia en Kunú, la aldea donde nació, en el sur del país, una de las zonas más pobres. Durante toda la semana celebramos su vida, pero hoy, después de ver cómo su féretro se enterraba, nos dimos cuenta de que finalmente se fue para siempre, dijo un amigo de la familia. De la ceremonia participaron jefes de gobierno, presidentes, los príncipes Carlos de Inglaterra y Alberto de Mónaco, además de celebridades internacionales, entre las que destacaron la presentadora de televisión estadounidense, Oprah Winfrey. También desde ese país vino el reverendo Jesse Jackson. La llama se extinguió hoy cuando el ataúd fue enterrado, reconoció con tristeza el responsable del museo Mandela en su pueblo natal. Y a pesar de haber protagonizado un entredicho con el gobierno sudafricano, su compañero de lucha anti-Apartheid, el arzobispo Tesmond Tutu, también viajó hasta aquí para despedir a su amigo. Un día triste. Estoy triste porque él se nos fue, pero era un hombre viejo y enfermo. Merecía descansar ya. Estoy orgulloso de mi país y por todo lo que Mandela hizo por nosotros. Ahora somos todos iguales, no hay más diferencias sociales, destaca este hombre. Con este funeral se puso punto final a 10 días de exequias, durante los cuales decenas de miles de personas tuvieron la oportunidad de saludar al líder negro en el edificio gubernamental de la capital del país, Pretoria, y luego en las calles durante el largo viaje que hizo el féretro que contiene sus restos hasta su morada final. Mandela fue un hombre muy bueno con todos. Siento mucho que haya fallecido. Esta pequeña aldea rural se muestra orgullosa de haber sido la cuna del líder que llegara a primer presidente democrático negro, además de haber sido distinguido con el premio Nobel de la Paz por su esfuerzo en la reconciliación de su pueblo. Este funeral fue una gran desilusión. Nosotros somos sus vecinos, pertenecemos al mismo clan, somos de su misma aldea y no nos dejaron entrar. Se queja este conocido de la familia Mandela. Fueron tan solo 4.500 las personas autorizadas a ingresar a la enorme tienda blanca que se montó en los campos que pertenecen a la familia de Mandela. La prensa tuvo que conformarse con seguir la ceremonia desde otra carpa a varios kilómetros de distancia. Y la seguridad fue estricta. El operativo incluyó presencia policial y del ejército. Algunos analistas políticos señalan que ahora, una vez lograda la igualdad de derechos sociales, es tiempo de comenzar a trabajar en la igualdad económica, ya que la brecha entre ricos y pobres es realmente enorme en este país. En Kunu, Sudáfrica, Pablo Monsalvo, Univisión.